¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy les traigo la review completa de este equipo que tengo por acá, el ZTE Blade V20 Smart. Vamos a conocer a profundidad a este dispositivo, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bien amigos, como siempre les comento, aquí en la línea del tiempo del video van a tener ya dividido para que vayan al apartado que más les interese. Si quieren ver el test de cámaras, van a poder ir al minuto exacto donde hablamos de eso. Si quieren ver el test de rendimiento, van a poder ir a ese apartado, a ese punto del video. Al que más les interese, van a poder ir así, rápido. Pero también, como siempre les comento, les agradezco un montón si se quedan a ver todo el video, porque eso le ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Ahora sí, vamos con el primer apartado. Apartado estético, vamos a ver al dispositivo por todos sus lados, a ver qué nos encontramos. Estamos comenzando por la parte frontal, donde nos encontramos la pantalla. Y tenemos ahí, justo, justo arribita, un notch de gota. ¿Qué más tenemos por acá? Botones de retroceso, home y multitarea, que también podemos utilizar la barra de gestos de Android 10. Tenemos también la bocina para las llamadas. Del lado derecho del dispositivo, nos encontramos con los controles de volumen, el botón de encendido y apagado, que también va a funcionar como sensor de huella dactilar. Ya estaremos platicando más adelante la experiencia. Vamos a ver qué más nos encontramos. En la parte de abajo, tenemos el jack de 3.5 milímetros para los audífonos. Tenemos también un micrófono, un puerto USB tipo C y el altavoz. Del lado izquierdo, tenemos la ranura para poder colocar la nano SIM y la micro SD. En la parte de arriba nos encontramos micrófono para cancelación de ruido. Pero ojo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, conservamos esta estética como la del Blade V2020, que vimos que está como hundido. En lo personal, así, así, opinión muy personal. No me encanta, lo comenté también con el Blade V2020. Pero bueno, ya, hazme saber aquí abajo en los comentarios, si te gusta o no te gusta este diseño de la parte superior y de la parte inferior de este equipo. En la parte trasera nos vamos a encontrar con el módulo de cuatro cámaras Flash LED. Tenemos aquí la leyenda de que este dispositivo viene con cámaras asistidas por inteligencia artificial. Y en la parte de abajo tenemos el logotipo de ZTE. Este es el apartado estético del Blade V20 Smart. Hemos llegado con el apartado de las specs y vamos a comenzar por la parte de la pantalla, la cual es de 6.82 pulgadas. Es una pantalla bastante grande, la verdad. Resolución HD+, distribución 20.5 novenos. Y contamos con el notch de gota, como ya lo vimos ahí. La memoria interna es de 128 GB, expandible hasta 512 GB por microSD. El procesador es de 8 núcleos a 1.6 GHz. Contamos con Android 10, apenas sacamos al equipo de la caja. La batería es de 5000 mAh y ojo porque por acá en la configuración de cámaras en la parte trasera es cuádruple. La principal es de 16 megapíxeles. Tenemos un ultra gran angular de 120 grados más 2 megapíxeles para el lente macro. Y por último 2 megapíxeles en el sensor de profundidad. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con belleza facial. Tenemos que el dispositivo lo puedes encontrar en colores azul y gris. El precio, el precio de este equipo es de $4,899 pesos mexicanos. Ya lo puedes encontrar aquí en México en Telcel. Viene con otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, el apartado de seguridad, sensor de huella dactilar, como ya lo vimos aquí en el borde derecho. Y también reconocimiento facial. Ya estaremos hablando de todo esto en unos cuantos minutos. En el apartado de la interfaz nos encontramos con MiFavor. Esa capa de personalización de ZTE. La cual pues si viene con bloodware del operador, en este caso de Telcel. Lo puedes eliminar, si, no hay como que problema con esto. En lo personal prefiero instalarle un launcher. Prefiero aplicar la de la vieja confiable y bueno, instalar por acá Nova Launcher. Contamos con Android 10, apenas lo sacamos de la caja. Vamos que la interfaz si está cargada por ahí con bloodware. No es como uno de los puntos más fuertes. O sea, como te comento, yo prefiero cuando utilizo un ZTE, pues instalarle por ahí un launcher. En mi caso, pues Nova Launcher. Así que bueno, pues esa es la experiencia con la interfaz. Llegamos con el apartado del rendimiento, amigos. Y comentarles que este equipo, este, este, el Blade V20 Smart. Es un equipo que para el día a día, para redes sociales, para manejo de aplicaciones. Por ejemplo, para la escuela, para el trabajo. No te va a dar ningún tipo de problemas. Incluso los juegos vas a poder correrlos, pero en gráficos bajos. O sea, Call of Duty, PUBG, los vas a poder correr en lo bajo, lo bajo, lo bajo. Teniendo una buena experiencia. Es decir, es un equipo que no está enfocado para el apartado gaming. Pero que si no tienes problemas en jugar en gráficos bajos, te va a dar una buena experiencia. No está orientado para jugar, pero pues limitándolo en gráficos, vas a tener un buen comportamiento. Del resto, aplicaciones, redes sociales, mensajería, etc. No vas a tener ningún tipo de inconveniente. El apartado de la pantalla, ojo, porque tenemos HD Plus. Y la verdad es que considero que es una pantalla, en primer lugar, que el brillo máximo. Cuando salimos a la calle, por ejemplo, que estamos con la luz del sol. Le cuesta un poquito. O sea, no alcanzamos a ver muy, muy bien. Siento que le faltó brillo. Y luego también por la parte de los colores, siento también que le faltó. O sea, es una pantalla que como que le falta color, le falta vida. Honestamente, creo que pudo ser mucho mejor la experiencia multimedia en pantalla. Digo, vas a poder ver bien los videos, vas a poder jugar. Pero los colores es algo que me deja así como que... Le faltó un poquito de color. O sea, como que tonos muy blancos. Así que, pues, esa es la experiencia que yo tuve con el Blade V20 Smart en el apartado de la pantalla. Ahora vamos a pasar a poner una canción y comentarles mi experiencia con el audio. Ya tengo por acá una canción. Vamos a darle play. Vamos a adelantarle. Ok. Pausa. Y ojo porque en este caso el audio sí es algo que me agradó. Sí me gustó. Tiene buen nivel de audio. Tiene buena calidad. Es un solo altavoz en la parte de abajo. La posición del altavoz es buena. O sea, nunca interfiere con la posición que tú estés agarrando al equipo. No está como que en la parte de atrás y que lo puedas llegar a tapar. No. O sea, realmente es que está bien ubicado el altavoz. Por lo que la calidad también no se ve interrumpida o afectada al momento de manejar a tu smartphone. Al Blade V20 Smart. En el apartado del audio sí le ponemos una palomita. Pero la pantalla es algo que no me gustó del todo. Hemos llegado con el apartado de las cámaras, amigos. Y por acá comentarles que realmente la experiencia es una experiencia decente. Les voy a dejar aquí en pantalla las diferentes pruebas tanto de foto como de video. En el apartado de fotos, tanto cámara principal como cámara frontal da buenos resultados. Da resultados como les comento. O sea, decentes. No es que destaquen. No es que sea algo sorprendente. Pero te va a ayudar a tomar fotos buenas. Si tú quieres por ahí sacar tu smartphone, tomar fotos, etc. Pues te va a servir. Como te comento, sí hay algunos escenarios donde se le complica un poquito. Sobre todo cuando estás a contraluz. Se ven por ahí los resultados muy oscuros. Porque trata de nivelarlo. O se ven muy quemados. Si tratas de llevarlo como al extremo. Entonces, cámaras para uso normal. Buenas. Decentes. Ya si quieres algo más pro, pues no está como que muy bien optimizado. Igual por la parte de video, la misma experiencia. Uno, estabilización. No hay, no existe. No es como que vayas a tener resultados optimizados o estabilizados. Pero buenos colores con la cámara principal. La cámara frontal también buenos resultados. Pasa lo mismo como con las fotos. Si estamos a contraluz, pues puede llegar a quemarse un poquito el resultado. Entonces, la experiencia en cámaras es decente. No es mala, pero tampoco es que destaque o que lo vayamos a poner como un punto positivo de ese dispositivo. Apartado de la batería, cracks. Por acá la verdad es que sí tuve una muy buena experiencia. El equipo te da hasta dos días de uso. Al menos en mi experiencia. Al menos en mi tipo de uso. Me llegó a durar unas 27, 28 horas encendido. Y me dio unas 8 horas pantalla. Lo cual creo que está bastante bien. Siempre comento esto. Las pruebas de batería son muy subjetivas. Ahora sí que depende del uso de cada persona. Estos son los resultados que yo pude obtener con el Blade V20 Smart. 27, 28 horas de encendido. 8 horas pantalla. 8 horas y media. Y que pasó con el test de carga. Ojito, porque llegando al 0% con la batería de este dispositivo. Lo puse a cargar 30 minutos y me dio 22%. Luego lo dejé una hora y me dio 45%. Hora y media, 65%. 2 horas, 86%. Y por último, 2 horas, 40 minutos para poder llegar al 100%. ¿Tarda? Sí, tarda en llegar de 0 a 100. Aunque yo creo que con hora y media, 65%. Está bastante bien. Incluso con una hora de carga, 45%. Estás hablando que te va a dar unas 14 horas de encendido. Lo cual creo que está bien. Así que, en resumen, buena autonomía del equipo. Carga es lenta, la verdad. No es que vaya a ser una carga muy rápida. Pero es que es lo mismo. O sea, vamos, con 50% de batería te va a durar todo el día. O sea, es como esta especie de balanza. Te dura dos días el equipo. No carga tan rápido. Pero con que tengas 50%, por ejemplo, no te vas a preocupar en estarlo cargando. Llegamos con el apartado de seguridad, amigos. Y bueno, por acá. Sensor de huella dactilar ubicado en el lateral derecho del dispositivo. No me gusta la posición. No me gusta. Ya lo había comentado con otros equipos. No soy fan de que incluyen el sensor aquí en el mismo botón de encendido y apagado. ¿Considero que este sensor está más optimizado para usuarios derechos, diestros? No lo sé. Házmelo saber en los comentarios. Es mi experiencia. Yo aquí, pues, a todo dar lo desbloqueo, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero luego ya, si quieres, por ejemplo, usarlo con la mano izquierda, pues, está un poquito complicado, ¿no? Entonces, házmelo saber. Si eres zurdo, te molesta esto. El sensor trabaja bastante bien. Está muy bien optimizado. Realmente es que no es el más rápido del mercado. Pero es muy efectivo. Es muy eficiente. Desbloquea sin ningún tipo de problema. Rara vez llegué a tener problemas con el sensor de huella dactilar. Solamente es eso. Por la posición, yo hubiera preferido que estuviera en la parte trasera. Ahora, por la parte del reconocimiento facial. Es bueno. O sea, sí te detecta. Sí te desbloquea. Solamente hay ocasiones donde le cuesta un poquito y tarda de más. Pero realmente es que está bien optimizado. No tenemos problemas. Sí podría recomendar utilizar el reconocimiento facial como método de seguridad o método de desbloqueo. Es bueno. Suele tardar en ocasiones. Pero no es que vaya a decirte ahí, oye, ¿quién eres? No, no te conozco. O sea, sí va a reconocer tu rostro prácticamente en todas las ocasiones. Hemos llegado al apartado de las conclusiones cracks. Y vamos a empezar. Primer punto positivo. La batería. La batería te dura dos días sin ningún tipo de problema. La batería te da una muy buena autonomía. Me gustó. La experiencia va a ser ininterrumpida. O sea, lo desconectas en la mañana y te vas a poder ir a dormir todavía con batería. A menos que seas un usuario que todo el día esté por ahí jugando. Pero de verdad, todo el día. Pues ya tendrías ahí que conectarlo en la noche, ¿no? Pero si lo vas a usar de manera normal. Uno que otro juego. Una que otra partida. Y redes sociales, etc. Te va a llegar el segundo día sin problema alguno. Por eso, definitivamente la batería es el punto más fuerte en mi punto de vista. El tema del audio también es algo que se lo lleva. Es bueno. Tiene buena calidad. Tiene buen volumen. Es como este match de que se escucha fuerte y se escucha bien. Así que ese sería el segundo punto positivo del ZTE Blade V20 Smart. Ahora, vámonos con los puntos que no me agradaron. Que no me encantaron del todo. Todo comenzando por la pantalla. La pantalla es muy grande. Eso es bueno. Pero luego tenemos resolución HD+. El panel no está muy bien optimizado. Le falta color. Eso sí siento que le falta color. Y luego el brillo también saliendo a la calle. Ahí con la luz del sol. Pues sí se nos complica un poquitito llegar a ver todo el contenido. Entonces, creo que la pantalla definitivamente es un punto donde pudo ser muchísimo mejor. Creo que también va muy relacionado la elección que hicieron de colocar ese tipo de panel para que la batería, pues, durara más. Eso, ok, se entiende. Pero creo que pudo ser mejor la experiencia con la pantalla. Y por último, un punto que tampoco me agrada del todo. Y ojo, no es que sea específicamente con este equipo. Es más, con el tipo de sensor que utilizan es el apartado de seguridad. O en concreto, el sensor de huella dactilar. No me gusta, no me encanta que esté en el borde derecho, que sea el mismo botón de encendido y de apagado. Y de verdad, o sea, eso lo he comentado en otros equipos, tanto de Xiaomi como de Motorola. No es algo de lo cual yo sea fan. Es bueno. Simplemente por la ubicación, creo que pudo estar mejor situado. Así que bueno amigos, de mi parte ha sido todo con esta review del ZTE Blade V20 Smart. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, queja, comentario, házmela saber aquí en la parte de abajo. En mis redes sociales también me encuentras como arrobaluiskaba97. En Instagram, Twitter y en TikTok. Y en la página de Facebook y el grupo de Facebook me encuentras como Vaxnet. De mi parte ha sido todo. Les mando un abrazote, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.